La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó este martes 29 de marzo a las 4 de la tarde que se activaba la fase 1 de contingencia ambiental por ozono en el Valle de México, por lo que se interpusieron restricciones de circulación, algo que afectó a la ciudadanía. No estoy de acuerdo en este tipo de problema, pero desgraciadamente tenemos un gobierno que no se puede pensar también en las necesidades de nosotros los conductores, por eso que tenemos que batallarle día a día y de aquí tenemos que sacar para poder sustituir el día. Correcto. Pero desgraciadamente no se puede pensar que no es tanto nosotros, sino a final de cuentas creo que hay muchas empresas, sobre todo fábricas que echan mucho humo, entonces desgraciadamente eso no se puede pensarlo, somos nosotros los que pagamos a final de cuentas los platófotos. Ante este paro de vehículos, operadores del transporte público se vieron sumamente afectados, pues el doble no circula, los hace no trabajar y no llevar sustento a los hogares. Pero si está mal de la suspensión esa, porque pues nosotros así con el transporte que tenemos, pues no tenemos la culpa de que esté el ambiente así, nosotros no. Lo que son empresas, todo eso, cosas grandes, pues nosotros que podemos a... Sí se afecta, pero no a un grado para podernos suspender como las fábricas, y esas siguen trabajando. Asimismo, mencionan que no es justo que los automovilistas sean sancionados cuando los que más contaminan en las ciudades son las grandes empresas y fábricas. Desgraciadamente, es decir, la situación con las empresas, es decir, que se lo cargan más a uno que las empresas. A mí se me hace que es injusto, puesto que sí tendría que dialogar con las, pues ahora sí con las personitas que se encargan de las empresas grandes, pues ellos son los responsables. Claro. Que déjeme decirle, a final de cuentas, a lo mejor nosotros, como transportistas, pues a lo mejor habemos vehículos que no estamos dentro de lo que es la verificación y todo. Pero yo creo que a final de cuentas no sé ni por qué nos piden la verificación, sorreo. Si supone que si yo estoy circulando es porque yo tengo verificado. Asimismo, no circularon las unidades que transportaban gas licuado de petróleo, cuya matrícula sea en par. Los vehículos de carga local o federal dejaron de circular entre las 6 y las 10 horas. Reportó Eduardo Becerril. Gracias.